Bueno, y estamos con tres, cuatro jóvenes en realidad, porque Juan Vera es uno de ellos. Espera un ratito. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Norma? Medio dudoso fue tu juventud. Quiero aclararle que Norma es mi vecina también. Yo no acepto como vecina y mucho menos que me falte respeto. Hay también un joven. No, 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 no. Casi, casi. No, estamos entre, perdón, ella se excluyó. Estamos entre dos, cuatro, cinco jóvenes. Ay, ella dijo por ella, Norma. Ah, perdón. ¿Cómo es? Bien aventurada entre todos los hombres. Son cuatro varones jóvenes, en realidad, algunos mucho más que otros. Con el tema de APA, precisamente. Porque sí, ellos me decían, lo que pasa es que la información que se da, en realidad, es absolutamente negativa. Ahora, entiendo, este, porque si es una institución independiente, ¿verdad?, privada, caramba, ¿cómo van a ir y hacer uso y abuso? Ahí se quedó la palabra, la frase esta, ¿verdad? O sea, este, en realidad no se puede cambiar los estatutos desde afuera, es imposible. Y hablando del estatuto, eh, Francisco, dijeron que esa no es una institución para hacer... Beneficencia. Beneficencia. Pero, me decías, vos, está dentro de esos estatutos. Está dentro de esos estatutos. ¿Qué más o menos es? Eso se ha aceptado en asambleas, y entonces la mayoría sí fue aceptado por mayoría. Pero para los autores también. Pero para los autores. Y entonces, ellos cuestionan... Claro, autores que no son socios. Ellos cuestionan mucho esa parte, pero como yo dije anteriormente, no podemos dejar de lado la parte humana, por un lado. Y por otro lado, hay que ser realista de la realidad nuestra dentro del Paraguay. Nosotros no tenemos los servicios sociales de salud como en los otros países más adelantados, los vecinos. Entonces, es una necesidad también que cubre para los socios. Me parece bien. Ollente, adelante. Norma, buen día, don Juan. Buen día. Son míos, eh, y me he muy preocupado como socio de la historia de las situaciones. Pues si te digo que perjudicando a la dinámica, pico de esta cuenta, porque sea de hijo de corte, a ir a la hora de la vida, a ver, a ir a... A cuatro meses, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por allá, no hay que... ¿Más donde, no? Ser Felipe Quiménez y nada. ¿Felipe Quiménez? Felipe Quiménez. Ah, mira. Sí, entonces, la vez pasada, yo topar con mi curia, y de, o sea, el ser alto, un preco y dejo en el Mónqueta, o igual a la situación, o me busco que ahí, porque... Por eso, ahí, la prensa llegaba a los huele con el respaldo, que entonces la señora Patricia Stanley, o sea, poquete, injusticia, ya, por eso, porque... No, 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 por eso, por eso, por eso, por eso, entonces... No, por eso, porque... No, por eso, porque... Y ya que tiene diálogos, oye, la forma andan ahí, los jueces, oye, pues ahí se establece, oye, ya por las intervenidas, las cosas fiscalizadas, oye, ya las autoridades, oye, ya los directores, o sea, los miembros de social, y después de la autoridad, los directores, oye, ojo, a los jueces, oye, ya los jueces, oye, ya los jueces, oye, alguna cosa, oye, esta forma, y con la jajaja, la jajaja, esta injusticia, oye, porque ahora la prensa y el otro, entonces, las de pasacan, no es, por ejemplo, ni presentar, oye, ojo, que es una paita, y a la mitad, ahora es campesino, lo que se acerca, oye, oye, a los turos, esa es una la camada, ni a los premios me quita, a lo peor de la chapa, y a veces, por ejemplo, la norma, un quelquefas, amigo, a escapar, con las instituciones, yo creo que esta, y yo hacemos un, efe, que berría, que me llambar, y don patines, yo voy a presentar, yo me lo acercar, yo le hago la, de la música, de la cultura para fallar, entonces un día por lo menos por falta de respeto a la situación a todos los niños, así a todos los niños, ojalá ojalá, 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 ojalá solucionado, ordenado de situación haya convivido, para que haya defendido el año de cultura para fallar, el año de vida, como para fallo muchas gracias Norma y don Juan Sanmigo, mucha fuerza aquí mañana, defendido el año de cultura a la gente, a la gente, a la gente, a la gente muchas gracias gracias don Aguillén que capo don Felipe y así mismo ya está, todo lo que dijo él pidiendo un poco a Dinapi, nuevamente hace rato estaba diciendo Norma que a pesar de que Juan no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo que se vayan a fiscalizar, claro, pero Dinapi como una subsecretaría tiene sus limitaciones y ellos sobrepasaron esas limitaciones yendo mucho más allá de lo que le corresponde realmente y todo porque mis cinco años de ambiente todo se sabe porque esta señora siempre actuó prepotentemente es más la familia siempre ha actuado de forma prepotente imponiendo su voluntad algo tradicional o genético no sé o depende de la educación o son muy mal acostumbrados a imponer su su voluntad ajá entonces sobrepasó esos límites esos límites y tal vez por el por el acercamiento que tiene hacia la familia presidencial HC bueno acá hay un vamos a decirle gato encerrado ajá porque porque esa señora para darte un ejemplo tiene más de tres mil denuncias ay caramba la es de forma archivada es su propio funcionario es su propio funcionario y o sea y sigue muy campando todos están archivados y también también a los empresarios no le conviene que APA siga continuando no le conviene porque pagan millones a APA entonces ellos lo que quieren también gente de los medios quieren cortar todo eso quieren cortar lo que nosotros hacemos las manifestaciones nuestras movilizaciones lo que es transparente APA ellos quieren tapar eso y poner la otra cara se puede hablar de que hay una una censura por parte de la prensa en relación a lo que hace aquellos gobernantes sean los 15 gatos locos que andan por ahí como si fuera la oposición claro que hay una censura que pasó ayer ayer fue en el cerrato no anda ayer ayer fue ayer fue estuvimos estuvimos con grandes de la música estuvimos haciendo una marcha pacífica frente al cerrato y que pasó se fue un canal se fueron reporteros algunos pasaron algunos canales y no se animaron a quedarse otros no hicieron reportajes estuvimos atentos al noticiero jamás se pasó lo otro lo otro también que llamó la atención hoy el cronista de Radeño Anduti compad Leo que lo conozco hizo la nota estuvo un equipo me refiero a la Cámara de Diputados una reunión técnica que se tuvo con Dani Durán que acaba de llegar de un viaje inmediatamente antes de inclusive de llegar a su casa va a la Cámara de Diputados a recibirle al presidente de APA la jefa de contabilidad la licenciada Silvia Franco yo algunos hombres recuerdo porque estoy un poco fui presentado también estuvo el asesor jurídico el señor Garofalo estuvo el otro abogado ¿cómo se llama? Rox ¿verdad? terminó la reunión vino el canal 11 hizo la entrevista con Dani Durán y el otro inmediatamente vino con otro periodista del interior hizo la entrevista con el presidente de APA pero canal 11 se desapareció se borró mira que estoy hablando con un canal amigo que siempre me hace entrevistas hasta hoy día sin ningún problema pero no se hace ese tipo de discriminación cuando uno está en prensa se tiene que escucharla a todos y ustedes insisto son o no eliminados discriminados fueron escuchados en lo que dicen para que la gente diga yo escuché las dos voces yo sé que me van a repetir lo mismo por los medios somos muy discriminados y ya fuimos a a medios a periódicos también para decirles nuestras quejas y tampoco no recibimos respuestas y ayer como dijo se fue un medio el CNT antes de ayer antes de ayer después del CNT hizo la entrevista se firmó todo todo bien esperábamos para que pase toda la gente pendiente yo quiero comentar es obvio es obvio lo que está sucediendo yo quiero comentar algo que esto va más allá de lo que es simplemente una posición radical ilegal y por sobre todo dictatorial que está asumiendo este gobierno como un experimento por eso nosotros estamos al lado de ellos no queremos que eso le pase a APA porque no queremos que le pase a SUCOP no quiero que le pase a ninguna de sus organizaciones gente a partir de que tengan éxito en imponer a través de tergiversadas expresiones de medidas que ni siquiera existen en lo judicial que le confiquen el dinero estamos hablando a usted como empresario a usted como comerciante cualquiera a los taxistas le van a sacar el dinero gente esta modalidad estamos llegando a un extremo de la derecha en una técnica que sinceramente si tienen éxito van a empezar a expandir si no se despierta a usted gente y no se suma a un esfuerzo de evitar esto con los autores personas insisto bastante notables en nuestra cultura que la conocemos imagínese con usted que no la conoce que no es conocido que no habla en Rebeñanduti yo por ejemplo hablo en este momento y temo que a SUCOP también la agarren esto es un modelo un proceso un experimento que se está realizando justamente para que se aplaque el otro elemento que es la cultura paraguaya por eso hablé un poquitito del tema nuevo orden mundial se tiene que eliminar todo lo que sea cultura todo lo que sea lo original lo nuestro de eliminar el guaraní el folclore hay algo mucho más grande gente no podemos llevar tiempo un poco de explicarle pero estoy analizando un grupo de intelectuales y hemos encontrado que esto viene desde Uruguay por un lado que está la ¿cómo se llama la organización? SISAC GADU y el comportamiento que tuvieron realmente fue bastante llamativo por parte de estas organizaciones pero de todos modos lo que vemos es que ellos aprobaron lo que hizo APA el día de la reunión yo participé fui un invitado también ahí aprobaron todo aprobaron todo vieron los documentos le presentaron a la señora Patricia Stanley sí queriendo defender la posición de APA y ¿qué pasó gente? se negó al diálogo ella rotundamente se negó al diálogo es una organización internacional la AGADU y SISAC son dos organizaciones internacionales que vinieron a Paraguay así que nosotros fuimos a conversar con ellos la directiva APA también se llevó a un acuerdo se pactó se firmó creo que también luego de eso hablaron con la gente de cambio NAPA ya que también llegaron a un acuerdo básicamente ya íbamos a llegar a una conclusión ambos bandos y el punto final ¿quién tiene? Patricia Stanley y se negó rotundamente a conversar con nosotros y con nadie más ya llegaron a un acuerdo no es la primera vez que yo esté enterado porque creo que ya se esto que viene del mes de diciembre que es lo que yo tengo datos sí, sí, sí pero se realizaron varias reuniones en la oficina del diputado Dani Duran se llegó a acuerdos ¿ustedes tienen referencia a eso? sí, ya se tuvo acuerdos sí, claro vos tenés datos del tema ¿pueden vos comentarnos porque no es la primera vez que en el capricho de Patricia Stanley no se respetaron los acuerdos? ¿qué ocurrió en una reunión creo que en abril aproximadamente? por ejemplo ella cuando las veces que fue convocada nunca asistió por ejemplo nunca asistió ni en la cama diputado ni en ningún lugar o sea el diálogo no tiene mira voy a contar nomás algo de lo que dice él ella nunca se presenta a hablar cuando se le pide se dice esto ella se niega y al día siguiente ve en los periódicos gente de APA no está abierta al diálogo es impresionante impresionante ¿por qué dicen eso? ustedes presentaban por nota porque yo he visto algunas notas que ustedes presentaban de reunión por eso le quiero hacer la pregunta porque yo sé lo que está ocurriendo se presentaban por nota hace tiempo van las notas durante estos 7 meses ya gastamos toda nuestra hoja presentar nota nuestra tinta no quiere dialogar no quiere dialogar quiero saber quiero preguntarle a usted que estamos en la mesa ¿qué se cree? ¿quién es? una dictadora ¿quién sos? para no querer hablar con artistas con autores tenés suerte que queramos dialogar contigo porque si no por las fuerzas patadas te vamos a echar tu cargo ah que bueno y mira el ánimo que está mencionado acá es justamente el sentimiento que tiene mucha gente yo agradezco a estos chicos su valentía porque hay muchas personas que en la calle al día en la municipalización me dicen Juan ¿qué te puedes hacer por nosotros? yo les digo yo tengo que ayudarte no puedo hacer más nada lloran la gente claro le estás sacando no tenemos para comer hay una persona no sé cómo se llama este artista bastante famoso que se le está ayudando también que está en un centro asistencial de recibir medicamentos no tiene dinero y eso era una de las acciones ¿cómo se llama? así y el tema del ballet que no estaba hay escuelas de música gratis en tu ocasión conservatorios gratuitamente eso se paga con la plata de ustedes exactamente danza música y se están cerrando esas escuelas por falta de recaudación que bárbaro el otro día preguntamos hay clase de teoría de solfeo guitarra arpa muchísimas cosas y preguntamos con Rolly porque queremos estudiar capacitarnos ¿cuánto es el costo anual 100 mil? es un monto simbólico pero con maestros estamos hablando de personalidades reconocidos reconocidos ¿en cuánto tiempo se recibe? ¿en cuánto años? ¿en cuatro años se recibe? y todas las otras instituciones son cinco cinco o más años o sea hay un instituto sí de ballet también de ballet hay todo una escuela cultural gigantesco o sea le está cerrando las puertas a niños también a jóvenes que van a perder el año claro van a perder el año por culpa de esta no sé como se le puede llamar otra cosa que me molesta Juan es estos pseudo periodistas ¿verdad? de cuarta categoría por decirlo así estuve viendo este reportaje en el programa algo anda mal no sé quién es un panelista no sé quién es empieza a abrir el programa bueno hoy vamos a hablar del tema de APA aparatos de la sociedad no sé qué más respeto por favor una entidad hace 65 años de históricos que pasaron por APA ¿quién es este para hablar así? estamos hablando de Mauricio Caruso Campos ¿quién es? ¿alcides Roa? ¿quién es ese presidente? ni se compara su trayectoria con Chirola a los cachiporros dicen la bandida vale más que o sea quién fue los hidalgos este no sé sin palabras realmente lastimosamente ya en este tema en este lapso de tiempo hubo muchos ataques ya en lo personal y en el ambiente familiar se llevó mucho más allá de lo institucional ya por asistir a un cumpleaños de uno de los directivos ya del presidente APA por ejemplo ya cuestionan están comiendo asado por la plata de los asociados no sabe lo que está haciendo es una persecución de todo punto de vista una persecución mediática que ya sobrepasa los límites de la privacidad de cada familia cada persona y con ofensas graves ofensas claro que no sé están buscando la reacción absolutamente negativa de la gente porque no le puede no están haciendo eso ¿verdad? a quien se merece su paga como se dice ¿verdad? yo lo respeto para eso no, lógico su paga en todo sentido que se te respete por lo que estás haciendo por lo que haces estás representando finalmente a la cultura del país no puede ser ¿por qué? porque ella es abogada porque no se dedica a la abogacía o a la dirección no sé pero ¿cómo se van a remeter con la música? con los músicos los autores o sea a mí me parece bien que controlen que fiscalicen ¿verdad? y si hay algo que está mal que señalen claro no pueden no pueden decir tocame una trompeta si vos sos un guitarrista ella quiere cambiar claro las cosas de un músico el músico sabe cómo manejarse ella tiene que controlar tiene que fiscalizar nada más no venía antes de meterse a pisar tonos yo quiero así yo quiero así yo quiero así lógico es privado no tiene y máscara dura otra vez que cierra cierra APA no puede cobrarle a los grandes empresarios ¿cuánta plata ya perdimos? ¿cuántas músicas nuestras ya se usaron gratis en esta fiesta y APA no cobró y lo peor de todo es que abre otra vez una cuenta la DINAPI abre una cuenta en el banco de fomento y dice acá depositen el dinero dice y los grandes empresarios que siempre fueron los externos evasores de todos los tiempos y siempre querían negociar como a ellos les convenía ¿usted cree que o usted oyente cree que voluntariamente van a ir a depositar lo que corresponde? si DINAPI no tiene el aparato operativo que tenía APA para las cobranzas hasta el interior cubriendo todo el país por ejemplo la pérdida aproximada que están teniendo ustedes en un documento recibí porque estuve compartiendo con el diputado Dani Brand 9000 millones de guaraníes estamos hablando y esa plata no es de DINAPI esa plata es de de autores de ustedes la mitad según supe el 50% según explicaron la gente de la Confederación Iberoamericana de Autores 50% son para los artistas extranjeros en este caso no sé por mencionar los Beatles no sé el IPALE y Paul McCartney o sea la plata en este momento se está dilapidando ¿qué le puede afectar a Paraguay si es que no paga? porque de repente yo creo que hasta se puede sancionar porque al final de cuentas es derecho humano yo quiero aclarar por qué estamos también insisto por la artista es un derecho humano gente si se nos saca el repertorio internacional y otra cosa se nos cierran las puertas a los artistas es difícil salir en el exterior y ahora peor pero acá mismo cuesta ¿verdad? cuesta muchísimo vivir de en este caso al artista de lo que le gusta hacer sacrificado sacrificado y hay muchos folcloristas que hasta ahora suenan en Argentina suenan muchísimo suenan en otros países eso todos están cobrando y si se nos saca el repertorio internacional van a hacer lo que quieran de nuestra música una curiosidad quiere decir que si las asociaciones porque este tema de las asociaciones son en cada país ¿verdad? entiendo son todas privadas hay un APA en cada país exactamente hay un APA por cada país si es que no le están pagando APA ustedes a Argentina a Brasil a Estados Unidos ellos le están pagando ustedes por sus obras no ellos pueden utilizar pueden hacer lo que quieran porque claro si no cobran ¿cómo pagan? hay reciprocidad claro una estupidez tremenda está perjudicando al Paraguay está perjudicando solamente a autores a todos yo considero yo considero esto llevando un poco dentro de lo que es la política mundial considero como como suelen hacer los grandes países cuando no está de acuerdo con los pequeños países le bloquean económicamente y tratan de asfixiar para que el propio pueblo se levante contra su gobierno y yo creo que esta es la técnica que está utilizando esta señora bueno así los socios ya no cobran más entonces va a haber un descontento y seguramente que le van a chutar pero está ocurriendo eso yo no veo eso porque si es que veo en la página de ustedes aparecen 5 mil y tantas personas que ponen la carita dicen yo estoy de acuerdo con ustedes 220 mil lecturas creo que tienen ya quiere decir que hay personas que no creen lo que dice la Patricia Stanley claro pero nos levantamos tarde imagínate nos levantamos tarde 6, 8 meses después de ello y mira mira como nos recibe la gente le duplicamos triplicamos cuatriplicamos la página de ello en 4 días una cosa que quiero aclarar que también la oposición está bombardeando constantemente y da a entender quiere dar a entender de que esta comisión está conformado fue formado por los directivos no tiene nada que ver nosotros somos una comisión independiente que fuimos a ofrecer nuestro apoyo porque creemos lo que estamos defendiendo voluntariamente y independientemente de la comisión directiva se formó este movimiento denominado defendamos APA en la comisión de la comisión de la comisión